Chicas, chicas, rola Guay, 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 guay Todas las palmas arriba, todas las palmas arriba Meneando tu cuerpo alimenta la vida Todas las palmas arriba, todas las palmas arriba Meneando tu cuerpo alimenta la vida Meneando tu cuerpo alimenta la vida Cucuta, ta, 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 ta Ay, el Cucuta Guay, 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 guay Este es pa' que mueva la cadera Pa' que lo baile la noche entera Este es pa' que mueva la cadera Pa' que lo baile casa y soltera Y ahora latinos que están solteros Las manos arriba del mas fiestero Y ahora latinos que están solteros Nos vamos abajo todos los rumberos Guay, guay, guay Guay, guay Guay, guay Guay, guay Guay, guay